¿Qué es el Greenpeace? Es cuando nos vino la idea, de hecho está relacionado con una campaña que arrancó Greenpeace, nosotros dejamos de trabajar hace dos años con ellos, pero sacaron una campaña que se llamaba African Voices, que trataba el tema de la pesca y la extracción de recursos relacionada con la inmigración, sobre todo africana, y nos gustó mucho la campaña, nos salió la idea, nos surgió en principio la idea de hacer un pequeño proyecto, un cortometraje explicando la historia humana de algún pescador y sin tanta contextualización, pero fuimos a África, yo ya había estado por toda la zona noroccidental africana varias veces, y empezamos a tirar del hilo, vimos que si no se contextualizaba la historia quedaba coja, así que así salió la idea de cierto líquido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!